Hola mis amigos como están, el capitulo 17 del señor de los cielos, nos ha dejado algunas revelaciones, y sucesos nuevos que veremos desarrollarse en la trama de esta historia, y bueno, en este video analizaremos el capitulo a fondo, así que pónganse cómodos y comencemos. El capitulo comienza con la reunión de Aurelio con los venezolanos, y hablan sobre sus negocios, y vemos a la socia de la felina, la cual le echo el ojo a Aurelio, luego también vemos varias reuniones en el capitulo, la de Fernando Aguirre con Rutila, Diana y Laura, al cual este le tira onda a las 3, luego vemos a Uzcategui tratando de sacarle información a Corina, y Corina le cuenta que la que piensa que interrogo a Aurelio en el desierto de Nevada es Tracy Lobo, así que Tracy no se va a involucrar demasiado con Aurelio, ya que Corina lo salvara de esta, luego Tracy manda de detener a Mecha de la Cruz, solo por capricho, y van y lo detienen las autoridades, Aurelio se queda solo con esta socia venezolana, la cual es muy influyente y este menciona que puede ser que sea la futura presidenta de su país, y Aurelio se mete con ella, luego vemos a Jaime Rutila, Diana y Laura vuelven de la reunión con Fernando, y en el final, Diana regresa a verlo y se acuesta con él, así que el plan de Fernando comienza a marchar a la perfección, y Aurelio recibe un llamado de lo que le pasó a Mecha de la Cruz, y sale para Mexicali, y logra sacarla de la comisaría, esto sucede muy rápido, y se vuelven a ver y así termina el capítulo amigos, no ha sido de los mejores capítulos, pero bueno, por al menos vamos viendo sucesos que poco a poco afectarán a la trama del futuro, y bueno amigos, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información que salga al respecto, ni de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos. ¡Gracias!